Qué bonito, qué bonito. Esto pues es la leyenda, me recuerda del final, del final de esa raza, de esa cultura, pero bueno yo todavía he tenido la oportunidad de ir muchas veces al sur y a Oaxaca y ahí todavía hay tantas cosas que nos conectan con ese pasado y yo les recomiendo. Ahora es el lunes del cerro, esa fiesta maravillosa que es la de la Grecia en la que se juntan las etnias de las siete regiones a bailar sus danzas y ofrecer su cosecha con el tiempo antiguo y la próxima semana, el siguiente lunes, es el segundo lunes del cerro en donde nunca he visto yo tanta gente del extranjero como en ese lugar. Es tan hermoso poder ver cuánta gente admira nuestra tierra y nuestra cultura, que ojalá y todos tengamos en algún momento de nuestra vida la oportunidad de estar allí. Es de verdad emocionante ver gente ponerse de pie, aplaudir y no tan solo aplaudir, llorar con nuestra danza y nuestra música. Y eso es la raza zapoteca que queda todavía por ahí. Vamos a continuar leyendo la biografía y posiblemente con un poco más de mitología.